Hola a todos, en este vídeo no vamos a reparar nada, sino que va a ser un vídeo de tipo divulgativo. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué cuando se cae algún aparato electrónico, ya sea un alimentador, algún tipo de transformador, alimentador, este por ejemplo es de un plafón LED, uno de los de techo, pues lo he dicho, cuando se caen los mismos, ¿por qué dejan de funcionar? Pues bien, vamos a ver un ejemplo. Y principalmente el tema no es que deje de funcionar, sino que muchas veces, a pesar de que la avería, la rotura que tenga, sea extremadamente simple, en muchas ocasiones no es viable el poderlo reparar, como va a ser este el ejemplo. Lo normal cuando se nos cae algún tipo de aparato electrónico es que se partan las soldaduras. Todos los componentes de peso que lleva la placa en su interior, suelen ser los que se mueven, los que se desplazan y los que acaban partiendo las soldaduras. En este caso, como es obvio, lo que está partido es el transformador, el pequeño transformador de la fuente conmutada. Pues bien, a pesar de que se ve claramente cuáles son los hilillos, el problema de este transformador es que no lleva dos hilos, sino que lleva cuatro hilos. Y si no tenemos una fuente de alimentación idéntica a esta para poderlo comparar, es prácticamente imposible que podamos saber dónde va exactamente cada uno de los cuatro hilos. Dos de ellos se han partido en un punto que medianamente se podrían todavía soldar, como es el más largo y el segundo. Pero el problema que no se puede reparar, el problema por el que no es reparable este transformador es porque dos de los hilos se han partido justamente a ras de la bobina, en esta parte de aquí. He intentado cortar parte del plástico, del recubrimiento del transformador, y lo he dicho, al romperse a ras es inviable, es imposible poder pelar más, poder vaciar más plástico, poder realizar un punto de soldadura, y poder soldar los dos cables que tenemos partidos a ras, lo he dicho. Este alimentador únicamente nos serviría como pieza de recambio, para si otro se nos quema, que no sea problema del transformador, que el transformador quede en buen estado, poder reutilizar el resto de la placa. Por lo tanto tendríamos que recuperar el transformador de otra placa para poderlo instalar en esta. Lo he dicho, es el problema principal de este tipo de averías, el tipo de caídas. Supongo que más de uno comentará que prácticamente todo es reparable y demás, pero hay que tener en cuenta también otro factor, otro problemilla. Y es que, dependiendo del coste del alimentador, tampoco sale a cuenta el dedicar varias horas a intentar hacer pruebas, intentar localizar los esquemas, etcétera, etcétera. Hoy en día el tema de la electrónica ha bajado muchísimo de precio, entonces dedicar horas de reparación a un aparato que realmente tiene un coste ínfimo, tiene un coste mínimo, realmente no se da cuenta, ya que la hora de reparación de técnico, o la hora de laboratorio técnico, de electrónica, es más cara, vale más que todo lo que es el alimentador, todo lo que es el aparato completo. Por ese motivo, muchos talleres ya, o ya desde hace un montón de años, ya no reparan este tipo de alimentadores, sencillamente porque una hora de laboratorio, una hora de taller, vale más que el coste de un alimentador completo. Eso, y lo mismo para este otro tipo de alimentadores, que llevan el transformador, y debido al golpe, pues, puede sufrir la parte del cableado o la parte de la placa. Normalmente una caída, el elemento más pesado del aparato, de la placa electrónica, es el que sufre, el que pega el golpe, se desplaza y acaba partiendo soldaduras, o acaba partiendo bobinados, cableado, como ha sido este el problema, este el caso. Pues bien, espero que este vídeo divulgativo os sirva de ayuda, y más que nada para aclarar conceptos de qué es viable y qué no es viable en la reparación electrónica. Un saludo para todos.